Los adultos tenemos 206 huesos en todo el cuerpo, pero ¿sabemos cómo son? Conocemos la parte exterior del hueso, que es sólida, lisa y dura. En su interior hay orificios y canales que llevan vasos sanguíneos y nervios, de la membrana que lo recubre hasta las partes interiores, donde se encuentra el hueso esponjoso. Este está formado por unos diminutos trozos de hueso y protege en su interior la médula ósea, que es la encargada de producir las células sanguíneas.